El amor es tan fiel, que llega al final, el amor es tan frágil, que solo confía, el amor es tan fuerte, que rompe barreras, el amor brilla más que un sol de mediodía. Es un marco en alta mar, aunque naufrague en el rencor, es un oasis en el asiento, que la soledad con el sol, es un fuego que no acaba, sin condiciones, sin linderos, es ese puro sentimiento, que te perdona, no es violento. Es un fuego que no acaba, sin condiciones, sin linderos, es ese puro sentimiento, que te perdona, no es violento. El amor es tan fiel, que llega al temor, el amor no se irrita, el todo lo espera. El amor es paciencia, ante el cruel ofensa, el amor quedará por siempre, es eterno. Es un barco en alta mar, aunque naufrague en el rencor, es un oasis en el asiento, que la soledad con el sol. Es un fuego que no acaba, sin condiciones, sin linderos, es ese puro sentimiento, que te perdona, no es violento. Es un fuego que no acaba, sin condiciones, sin linderos, es ese puro sentimiento, que te perdona, no es violento, es de su verdadero amor. Amén. ¿Mandáis saludos para España? Saludos para España, decid. Saludos para España. Llegando en Pemón. ¿En Pemón? En Pemón, a ver. Ok, pues, por un mal. Ni ha de dar niña a España con conmón. Ah, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias.